Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Julieta Volcanes y soy agente inmobiliario en el estado de la Florida, especialmente en el área de Tampa. Hoy quiero mostrarte cómo llenar el Exclusive Buyer Brokerage Agreement Transaction Broker. Es uno de los más comunes usado aquí en el estado de la Florida, ya que este te permite trabajar con el comprador y con el vendedor al mismo tiempo si es que se da la necesidad de hacerlo. También tenemos el Exclusive Buyer Brokerage Agreement Single Agent que solamente vas a representar única y exclusivamente al comprador. El más común es este ya que te da la libertad de representar a ambas partes y tener menos responsabilidades con los disclosures y con esa fidelidad a tu cliente. Básicamente lo que vas a escribir aquí en la parte número uno es el nombre de tu comprador, sea una pareja, uno o dos, las partes que estén interesadas y las cuales tú vas a representar, vas a escribirlas en esta parte, en la parte uno, y vas a poner el nombre de tu broker al cual tú estás afiliado. En mi caso es Lifestyle International Realty. Ok, vas a poner el nombre de tu broker y este, la parte número dos, es el término de la transacción, el tiempo de la transacción. Por ejemplo, pueden ser tres meses, seis meses a un año. Lo más normal y lo más común es que sean seis meses de representación. Así que comenzamos ahorita el 9 de octubre y lo seleccionamos aquí. El 10 de octubre, por decirte algo, vamos a poner el 10 de octubre y vamos a terminarlo en abril, que sería el 10 de abril, serían ya seis meses. Ese es más o menos el término que siempre se negocia con el comprador, el cual tú vas a representar. En la número tres, aquí vas a describir las propiedades, el tipo de propiedad, todo depende. Si tú quieres ser específica, vas a poner lo que es el condominio, single family homes, mobile homes, o townhouses, qué tipo de propiedad. Pero si tú no quieres ser tan específica, puede ser algo generalizado y vas a poner any property in the state of Florida. Así puedes abarcar cualquier propiedad que tu comprador quiera comprar. Location. Location simplemente es para poner algún área específica. Si es que tú quieres hacerlo así tan específico, puedes poner el nombre del county, el nombre de la ciudad, puedes poner el zip code, puedes hacerlo de esa manera si quieres ser específica, pero si no te quieres comprometer a cierta y a una sola área, puedes poner any location in the state of Florida. Y así no te comprometes solamente a un área en específico y puedes ir a cualquier county, a cualquier ciudad que tu cliente pueda estar interesado y mostrarle cualquier propiedad en cualquier lugar de la Florida. El punto número cuatro es broker obligation. Básicamente es la representación, tu asistencia como profesional, tu conocimiento y tus habilidades para poder representarlo a él en toda la transacción de principio a fin de su compra. También vas a discutir o vas a hablar con él sobre los requerimientos de la propiedad como consumidor, los lugares y cómo puedes tú hacer posible los showings para esas propiedades. También la asistencia en la negociación, como desde todos los puntos de la inspección, hablar con el lender, el title company, todo ese tipo de negociaciones y toda la documentación de que el comprador necesite, tú lo vas a asesorar y lo vas a guiar durante la transacción. También como puedes trabajar con otros compradores al mismo tiempo, claro está en el mismo momento en el que estás trabajando tú con él y que a lo mejor el otro comprador a que tú también estás representando, pues puedes estar interesado en la misma casa que el otro comprador está representando, que estás representando, entonces puedas someter la oferta, tendría que ser demasiada casualidad, pero puede existir la probabilidad de que tengas dos compradores y que esos dos compradores a los que tú estás representando, pues se interesen por la misma casa de diferentes familias, por decirte algo, y entonces tengas que meter la oferta de un comprador y tengas que meter la oferta de otro comprador, y bueno, que gane la mejor oferta, correcto, y entonces en ese sentido no tienes que dar el disclosure de lo que va a ser tu otro comprador, acuérdate que tienes que tener esa fidelidad y esa responsabilidad, no puedes hacer ese tipo de disclosures entre los compradores de diferentes vías, ¿ok? está lo que no puedes hacer la discriminación, no puedes hacer lo que es la discriminación por el color, la raza, la religión, el sexo, la discapacidad, también el estatus familiar o en la ciudad o el país de origen, no puedes hacer ese tipo de discriminaciones, y si el comprador te exige algún tipo, por ejemplo, te dice, no, muéstrame nada más casas donde vivan asiáticos, yo no quiero vivir en otra, tú como agente inmobiliario no puedes hacer eso, tú tienes que decirle, no puedo hacer eso, yo tengo que mostrarte en cualquier área, no nada más en el área que tú quieres, ¿ok? no tengo esa exclusividad, no la puedes hacer por ley. también puedes hacer lo que es la asesoría con terceras partes dentro de la negociación, como lo dice aquí, el lender, el closing agent, los inspectores, y que al mismo tiempo tú no te vas a ser responsable por las acciones de esas terceras partes involucradas en la transacción, ¿ok? también te dice que lo que es la parte número 5, que es el consumer obligation, él tiene que dejarte saber también si él va a usar un lender o un closing agent o un inspector que no lo hayas recomendado tú, él te tiene que saber, dejar saber cuáles son esas terceras personas que van a estar involucradas en la transacción, él no te puede preguntar por, como te dije, porque le enseñes solamente una parte de la ciudad, por ejemplo, donde viven los asiáticos, donde viven las familias hindúes, o los latinos, vamos a decirlo de esa manera, no puede ser de esa manera, así que no puedes representarlo, porque no puedes tener esa discriminación, acuérdate de las éticas profesionales de tu licencia, porque puedes tener el riesgo de perderla, así que simplemente esto es el consumer obligation, y bueno, usted también tiene la responsabilidad de él, si tiene alguna pregunta legal o alguna pregunta de los taxes, que vaya directamente a las personas correspondientes, si es legal, que vaya a un abogado, si es de taxes, que vaya a un contador para que le explique, y porque no estás en la capacidad de dar ese tipo de respuestas, simplemente el número 6 es el retainer fee, este es un fee no retornable, no lo puedes devolver, es un fee que se cobra al momento de firmar este contrato, ya queda de tu parte esa negociación, o si quieres cobrarlo o no quieres cobrar ese fee, por lo general puede ser desde 500 dólares, desde 500 dólares hasta 2,500 dólares, todo depende de lo que tú quieras negociar, y lo que tú le quieras cobrar al comprador por adelantado, porque esto tiene que ser pagado al momento de esta firma del contrato, ese dinero va directamente al broker, y el broker te pagará ese retainer fee. La compensación, pues como todos sabemos, ya es legal o es ahora negociable entre ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, también tu compensación es negociable, el monto de la negociación puede ser 1, 2, 2.5, 3, 4%, todo depende de lo que tú quieras cobrarle, y lo que tú consideres que vale tu trabajo, pero por lo general el mercado te va a ir diciendo cuánto es el porcentaje que otros agentes están cobrando también. Por lo general es el 3% más el transaction fee, que es el 4.95, puede ser 3.95, puede ser 0, puede ser que no tengas que pagar transaction fee, pero por lo general eso en muchas agencias inmobiliarias cobran, y pues lo tendrías que reflejar aquí. Si estás haciendo una renta, pues aquí sería también lo que es el 50% del primer mes, o el 100% del primer mes de lo que tú vas a cobrar. También tienes algún additional fees, si por ejemplo quieres cobrarle otro tipo de cosas como, no sé, por decirte algo, un fee por sacar copias, por decirte algo, algún additional fee que pueda estar involucrado, como un appraisal fee, un lender fee, de que tú vayas a pagar o se vaya, es algo, un additional fee que podría estar presente en la transacción. Si tú lo quieres reflejar aquí, pues lo reflejas. El protection period es el protección, como dice la palabra, el periodo de protección que tú tienes para poder cobrar esa compensación. Si por algún motivo o algo que surja entre la relación que tú tienes con tu comprador y tú, y que se haya roto este contrato, que se haya expirado este contrato, y que tú hayas terminado este término, y que no se haya hecho ninguna transacción, pero durante esos seis meses tú le mostraste a él 10 casas, correcto, pero no se dio el proceso para la compra, no se dio la transacción por cualquier motivo. Entonces, este periodo de protección es lo que te va a dar a ti esa paz mental, vamos a decirlo así, de que si después de esos seis meses que tú le mostraste esas casas, el comprador viene y se hace o quiere la representación de otro agente, y el comprador le dice al otro agente, mira, yo quiero ver estas casas, pero ya la he visto contigo, pues el periodo de protección es que tú vas a estar en derecho de tener esa compensación y vas a tener que hablar con el otro agente para poder entonces reclamar tu compensación, ¿ok? Ese es el periodo de protección. Por lo general, si lo dejas en blanco son 30 días, puedes poner 90 días o puedes poner 180 días. Todo va a depender de cuánto tú quieres ese término de protección. Yo por lo general recomiendo 180 días. Conditional termination es básicamente, como digo, si la relación entre tu comprador y tú van surgiendo de mala manera y el comprador por algún motivo ya no quiere trabajar contigo y quiere terminar este contrato antes del 9 de abril, él tendría que pagarte algún cancellation fee, ¿ok? Ese cancellation fee puede variar, puedes cobrar desde 500 dólares hasta 2,500 dólares, todo depende de lo que tú quieras cobrarle como termination fee o cancellation fee. Esa cancelación, pues, sería a disputa si él quiere pagártelo o no, tendrías que hablar con tu broker de tal manera de que ese cancellation fee sea pagable por tus servicios que has prestado por tanto tiempo o por la cantidad de meses que lo hayas representado, ¿ok? Porque dedicaste el tiempo, dedicaste tu gasolina, dedicaste el ir a mostrar las casas, trabajaste con ese comprador, entonces ya puedes cobrar por tus servicios, ¿ok? Y es como que justo, vamos a decirlo así, de que tú recibas algún tipo de compensación por el tiempo y por la asesoría que tú le hayas ofrecido. El punto número 10 es el dispute resolution. Básicamente, se inicia esta parte para que cualquier tipo de disputa que haya entre tú, el seller, el otro listing agent, el comprador, entre las partes involucradas en la transacción, pues, se pueda hacer una discusión y un acuerdo, llegar a un acuerdo entre las partes antes de llegar a un abogado o a un acorte. Entonces, básicamente, este es el punto 10, dejándole aclarar de que se puede hacer un acuerdo antes de llegar a la parte legal. Pues, aquí el número 12, simplemente, lo que estás haciendo el disclosure, que es el broker, will act as transaction broker, pero igualito vas a ser honesto, vas a ser justo, vas a hacerle tu parte fiduciaria, ok, your fiduciary duties, vas a hacerlo, ok, pero, y vas a tener cierto tipo de representación. Algunas veces vas a poder hacer disclosures, todo depende de la privacidad de la otra persona, por ejemplo, si estás representando al vendedor y al comprador en la misma transacción, pues, hay cosas que puedes decir, otras cosas que no puedes decir. Ok, de ambos compradores, por ejemplo, decirte los términos del precio, por ejemplo, a lo mejor tú sabes que el vendedor está dispuesto a llegar a cierto precio, pero tú no le puedes decir eso al comprador, mira, yo sé que mi vendedor va a llegar hasta 200 mil dólares, dale una oferta por 200 mil, porque yo sé que ese es el precio mínimo que él va a agarrar. Ese tipo de cosas no lo puedes decir, no puedes hacer ese tipo de disclosures, ok, eso se llama confidialidad. Otros términos, si tienes algún otro término con tu buyer, pues, lo describes aquí. El número 14 es las modificaciones y el conocimiento, es dejarles saber de que las transacciones, esto, no son fijas y que son negociables, completamente negociables entre las partes, el broker, el seller, los agentes de bienes raíces, ok. Después, aquí simplemente vas a poner el nombre de tus compradores, vas a poner la dirección actual en la que vive, vas a poner el zip code, su teléfono y su correo electrónico y tu nombre aquí como agente inmobiliario y pondrás la fecha y la firma. Todos deben de iniciar aquí, todas las partes que estén aquí escritas son las personas que deben de iniciar estas tres páginas y bueno, básicamente ya tendrías este Exclusive Buyer Brokerage Agreement Transaction Broker firmado y ya estás seguro con tu comprador y estás en regla con el estado de la Florida porque debes de tener este contrato firmado previamente antes de comenzar a mostrar casas y antes de someter una oferta. Es un paso, es el primer paso obligatorio que debes de tener con tu comprador en el estado de la Florida actualmente en el año 2024. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, por favor, déjamelo en los comentarios, escríbeme por privado si quieres algún tipo de pregunta más específico dale like a mi video, compártelo con otros agentes de bienes raíces que quieran saber cómo llenar este tipo de contrato y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.